Avanzo sin miedo y con gran valor Cruzando montañas, llevando el amor No hay nadie que me lo pueda impedir ¿Y quién me podrá detener? A los pueblos lejanos caminando yo voy En la noble aventura predicando a Jesús Y en las pruebas Jesús me responde No temas, contigo yo estoy Evangelizar la más noble aventura 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 Jesús me ha llamado para evangelizar De frontera a frontera su palabra anunciar Jeremías 1 verso 5 Desde el vientre de mi madre me llamó a mí Desprecios, rechazos yo encontraré Pero nada ni nadie me podrá detener En la noble aventura con Cristo Y con María yo siempre seguiré Evangelizar la más noble aventura 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 Somos misioneros Misioneros decididos Misioneros decididos Llevando a Cristo En la misión Todos nos proponemos Luchar por Cristo En la misión Misioneros decididos Llevando a Cristo A donde nos envíen Misioneros decididos Llevando a Cristo A donde nos envíen Si quieres vamos, vamos, vamos Invitamos a nuestra familia Porque para ti Hay un lugar Si quieres vamos, vamos, vamos Invitamos a nuestra familia Porque para ti Hay un lugar María te invita Ella es tu madre No estás solo María te invita 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 Para ti hay un lugar Gracias por ver el video